Muy buenas a todos Wargamers, ¿cómo estáis? Max de Mara Wargames con otro de nuestros vídeos y en este caso vamos a hablar acerca de rumores que yo sé que os gustan mucho. Ya los comentamos el otro día en el directo, aún así os lo voy a meter aquí en resumido, para aquellos que les gusten todo mascado y después lo mismo incluso sale en algún short o algo. Tengo que decir que antes de nada que lo que estoy diciendo es sin haber hecho una revisión de lo que hayan filtrado hoy y teniendo en cuenta que tenemos anunciado que para el sábado, el día 9, hay una preview de Black Library, como lo viene aquí, que casualmente creo que voy a poder asistir, así que nos lo vamos a ver todos juntos. Ya sabéis que las previews de Black Library para mucha gente es como, bueno, porque no enseña miniaturas, pero siempre puedes entender un poco cómo va a ir el trasfondo, los cambios, el tejemaneje y qué es lo que va a salir y qué es lo que no va a salir. Entonces, tenedlo en cuenta que puede que vengan cosas interesantísimas, ¿vale? En este vídeo vamos a hablar acerca de todo ello, así que quedaros hasta el final porque os va a interesar todo lo que vamos a hablar. Y lo que no vamos a hablar, pues por desgracia, ya os lo puedo adelantar, es de cosas como juegos especialistas o Aso Sigma, porque no tengo ni pajotera idea ahora mismo todavía de lo que puede salir. Obviamente, Flesh Eaters, que acaba de salir por aquí cosillas, y algún otro ejército más, nuevas bandas de Warcry, nuevas bandas de Underworlds, de Necromunda, todavía no van a dar el salto con los Guardianes de la Cúspide, con lo cual van a seguir sacando pequeños avances, una mezcla entre héroes sueltos y cosas de Aswaste, por ahí van las cosas, ¿vale? Aunque se supone que este era el último libro de campaña de esta saga, luego vendrán más cosillas, pero de momento por ahí vamos frenando, ¿vale? El tema de Aso Sigma está ya, yo creo que falta un libro más, como mucho, y luego ya en el verano viene la nueva temporada de Aso Sigma, así que todos atentos a ello para ver cómo va la cosa, y obviamente, 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 a primeros de año viene Old World, ¿vale? Pero nada de esto, vamos a verlo ahora, el tema de Old World, y no creo que vayan a salir novelas todavía, todavía, referente a ello, o al menos no van a salir nadie hablando de ello todavía, que seguramente saldrán novelas de Old World cuando saque Old World, sí, pero antes de que saque Old World, vamos por partes, Old World, le estoy diciendo, Old World, ¿vale? O Viejo Mundo, antes de ello, perdón, pero es que estaba ya súper excitado con todas estas noticias, vamos con las cosas interesantes, bien, filtraciones que sabemos que son rumores, nota spoiler, de momento, todo son rumores, ¿vale? Tenerlo en cuenta, todo lo que vaya a decir hasta ahora no es 100% seguro, así que tomadlo con calma y disfrutar de todas las noticias, bien, herejía de Horus, se habla de herejía de Horus, se habla de algo de plástico, se habla de Solar Auxilia en caja de batalla, o batallón, o algo así, en plástico, esto puede ser muy, muy interesante, ¿de acuerdo? Todo lo que hemos visto de Epic, pues van a sacar muchas cosas en plástico a tamaño real, se habla de un vehículo grande, pero no tengo ni idea de qué es lo que va a salir, perdón, no sabemos mucho más al respecto, Así que, bueno, pues un poco de sal y un poco de pimienta, porque esto es de herejía de Horus, que habrá algún zumbado que se lo quiera pillar para jugarlo como Astra Militar o en el universo de 40.000, porque las miniaturas molan, mil, etcétera, 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 bueno, pues es factible, ¿de acuerdo? Espero tenerlo por ahí, que son rumores y que no hay nada todavía confirmado al 100%, pero se huele, se huele y se siente que lo pueden sacar, ¿no? Si ven que las ventas funcionan de Epic, para solo auxilia, pues es más que probable que lo saquen también tamaño, miniaturas de 25 milímetros o 30 milímetros, escala héroe, como se llame ahora mismo, y lo disfruten. Bien, ¿qué más vamos a ver? ¿Qué más vamos a disfrutar? Pues, por otro lado, vamos con el universo de Warhammer 40.000. ¿Sabemos las próximas cuatro facciones confirmadas que salen ahora en lo que sería invierno o primavera? ¿Vale? Que serían Ángeles Oscuros, Tau, Orcos y Custodes, en este orden. ¿Qué es lo que significa? Bueno, pues que, obviamente ya nos han publicado que van a salir los exterminadores por parte de los Ángeles Oscuros, pero hay más información al respecto. Se habla de una caja, una caja de batalla, una caja de batalla en la que vendría Belial, ¿de acuerdo? No, en esta, no supongo, supongo que no, que no nos van a enseñar aquí el susodicho cajote, pero lo que hizo los rumores serían de dos escuadras de cinco exterminadores de los nuevos, ¿vale? Y una escuadra de mando barra los Knights. En cuanto a la caja de los nuevos, yo ahí tengo muchas dudas, porque claro, nos van a venir un kit de conversión con los estándar para hacer los Deathwing, nos va a salir una caja de Deathwing propia, dudas, dudas y muchas dudas, ¿vale? Luego Belial, Belial nueva miniatura, ¿vendrá con armadura exterminador? Sí, obviamente, porque se ha visto que ahora ya se ha sacado la regla de que el armadura exterminador cabe un Marine normal y un Marine primaris, y ya con eso cerramos el chiringuito y seguimos para adelante. Así que bueno, puede ser muy interesante por ese lado. ¿Qué más? Hala de Cuervo, Ravenwing, no sabemos nada, no sabemos nada todavía, y obviamente cuando salga el Codex, veremos a ver qué es lo que sucede, las van a mantener, las van a quitar, van a moverlos por un lado, van a moverlos por otro, no lo sabemos. Tenemos aquí que sale Asmoday, tenemos la Voxet, tenemos a Belial, veremos el tema de la Deathwing, el tema de los caballeros de la Deathwing barra el grupo de mando de la Deathwing. Aún así, muchas unidades nuevas y muchas todavía que faltan, así que veremos a ver cómo van Los Ángeles Oscuros. Esto es la parte de Los Ángeles Oscuros, poco más que deciros, obviamente, referente al tema que hemos visto de aquí, de la preview, es más que probable que nos anuncien nuevas novelas para Los Ángeles Oscuros, es más que probable que no nos enseñen, decía la caja, nueva de Belial, pero, o a lo mejor sí, a lo mejor aparece una miniatura, la miniatura de Belial a lo mejor aparece con su nueva novela, que saldrá en un futuro, etcétera, etcétera, así que veremos a ver qué es lo que pasa. Pero bueno, puede ser muy interesante. Recordad también que por el calendario de viento estamos viendo cosas que, bueno, están haciendo sus apuestas la gente de Corax, ¿vale? Esto es demasiado temprano, el 9 de diciembre, como para que te suelten lo que es esta figura de finales de año, pero no se descarta nada, ¿vale? Recordad también que esta caja, esta mega caja en la que aparece Belial, Death with Nights, Death with Normales y el códex y las cartas, saldrá, o suelen salir como entre 3 semanas, que ha sido lo más récord, pero normalmente unas 6 semanas, 8 semanas, o sea, entre un mes y medio, dos meses antes de la caja original, de la caja total en la que vendrá, bueno, pues suponemos que vendrá la nueva Combat Patrol, o no, a lo mejor mantienen la Combat Patrol y ya está, pero vamos, en principio las deberían de cambiar, creemos, y que vengan pues la figura de Belial suelta, etcétera, 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 así como el códex, ¿vale? Entonces ese margen de dos semanas, o sea, de 6 semanas y demás, pues esa gente es como si hubiera pagado un privilegio para poder jugar con el códex antes que los demás, etcétera, etcétera, ¿vale? Tenedlo en cuenta porque puede ser muy, muy, muy interesante. Bien, vamos a hacer un pequeño break antes de hablar de los TAU y vamos a hablar de otra cosa que ya hablamos otro día en el directo y es un rumor y es que nos dicen, que es probable que lo anuncien, e incluso aquí podrían anunciarlo la semana que viene, y es que para aquellos nostálgicos quieren revivir la caja de la batalla de Macraise, y esto ya lo hemos dicho antes, ya lo dijimos en el directo, que bueno, que es una fumada, que vayan a sacar una cosa así, pero es que ya ha pasado antes de que hayan sacado alguna locura de estas y nos quieran rememorar una caja todo loca, como puede ser esta, que en su momento, pues era una caja que estaba muy bien, pero que a día de hoy, esta caja es completamente infumable, ¿de acuerdo? Y es que esta caja nos viene una escuadra táctica, nos viene un oficial de Navish de la Naviera, perdón, que mucha gente lo usa como médico en la Guardia Imperial, nos viene una escenografía, nos viene una escuadra de Agantes, una escuadra de Termangantes, el reglamento, etcétera, etcétera, que esto, no sé si es tercera, creo que es tercera esto, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Bueno, pues lo que pasa aquí es que hay mucho nostálgico que están diciendo que esa escenografía la quieren y que puede ser la hostia de ventas y no sé qué. Esto va a ser un make to order, el que la quiera la compra y el que no va a correr, obviamente si me la sacan al precio de lo que estaba allí, con lo que vale ahora el dinero, pues vale, pero como me hagan una reconversión, o sea, esto va a ser el paye peor, 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 peor acierto de Workshop, pero oye, es que la anterior se vendió, la Venganza Oscura se vendió, así que señores, dado el... Y además se vendió y bueno, en fin, las miniaturas todavía son válidas, las de Venganza Oscura, hasta ahora que veamos unos extremadores y a los que yo tengo, pues sé que los voy a pintar ahora, por cierto, tendré que subirlos a una peana, ¿vale? Bueno, bien, pues ese es el toque de humor, que es que nos plantean los rumores que van a salir ese reencajado, así que veremos a ver cómo va la cosa, y vamos con el tema de los Crud, perdón, de los Crud, bueno, sí, en realidad la cosa va con los Crud, pero vamos con el tema de los Tau, ¿vale? ¿Y qué es lo que está sucediendo con los Tau? Pues te están diciendo que lo que va a salir, sobre todo del ejército Tau, es Crud. Básicamente, Cruds. O sea, van a sacar... Voy a sacaros por aquí alguna imagen, para que no os hagamos una idea. A ver, las miniaturas no están tan mal, pero sí que es verdad que le falta mucha tirada, ¿vale? Mucha, mucha, mucha tirada. Bueno, pues tenemos aquí miniaturas típicas de un ejército Crud, que la verdad es que tampoco hay mucho donde tirar. Tenemos infantería, un personaje, las unidades de perros, de Mastín y Crud, y el bicho este que parece un orangután con un tío encima con un cañón pesado, ¿vale? O sea, que el ejército Crud no tiene mucho más en ese aspecto. Bueno, pues parece ser que van a ampliar las fuerzas de los Tau, rehaciendo los Crud. No sé si esta unidad la van a mantener o van a hacer unidades nuevas. Lo que nos dicen los rumores es que vienen unidades Crud, vienen personaje Crud, viene un personaje que puede que esté subido sobre algo, sobre una montura o algo, que ya en su momento hubo una de Force Wall, un bicho roco enorme y demás, que estaba muy bien, muy interesante. También los Vespid, así que tenerlos en cuenta. Los Vespid eran como una raza alienígena que tenía alas y, bueno, pues volaba. Y en juegos como el Dawn of War, pues eran muy puñeteros al principio para hacer, para botear a los demás, matar los curritos y salir volando de allí antes de que te dieran, ¿vale? Y entonces, pues podías hacer mucho juego de micro y demás estratégico, que puede ser muy interesante. Y aquí, bueno, pues tienen sus reglas y tienen sus cositas que pueden ser interesantes. Entonces, y luego también están diciendo de un personaje Tau Melee. A ver, ya existía un personaje Tau Melee que, si no me equivoco, llevaba como una naguinata, pero de doble cuchilla o algo así. Pero si no recuerdo mal, estaba en resina esa figura. Es un personaje Crud, usa un personaje Tau, puede ser interesante y, por otro lado, decir que todo lo que es la evolución, porque recordad, bueno, aquí tenemos un ejemplo de Warhammer Community. Por cierto, os lo voy a abrir mejor. Ahí estamos. Un ejemplo de que los Crud son una raza que metamorfosean lo que devoran. Entonces, si un Crud, pues se come mucho orco y demás historias, pues puede desarrollar musculatura, puede desarrollar el poder alimentarse a través de la clorofila, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente, pues yo que sé, si se zampa un tiránido gargolio, pues puede desarrollar alas. En fin, estos son adaptaciones que consiguen mediante ser carnívoros. También recordemos que, bueno, pues los mañones espaciales tienen una glándula que les permite, pues literalmente, zamparse el cerebro al que matan y poder absorber sus recuerdos si tienen una biología parecida. Esto puede ser interesante. Bueno, pues esa es la parte de los Tau. No se han rumoreado, no se ha dicho nada acerca de vehículos nuevos ni cosas así. Veremos a ver. Yo es que, pues eso, a los Tau les faltaba mucha pegada de combate cuerpo a cuerpo. Y es probable que lo que quieran es revivir ese tipo de unidades. Os voy a poner de todas maneras las que, para que veáis, que en su momento había. No es tan mal, de hecho, esto es una, esto es la banda de Kill Team, así que es más que probable. Esto mucha gente se la ha comprado, la banda de Kill Team. Yo creo que han hecho un análisis, han visto el éxito que ha tenido esta banda para mucha gente y han dicho hay que meterle. Entonces es más que probable que tengamos esta caja dentro de lo que son las opciones de 40.000, de que nos las vendan como la caja de Kill Team para que te la compres. Vale, disfrutes, pero luego nos pongan unidades extra, unidades cosillas y demás que le podemos aprovechar. Así que, tenedlo en cuenta que puede ser muy interesante. Vale, el último que tengo en la lista serían Orcos y Custodes. Vamos con los Orcos primero. Los Orcos, deciros que todo el tema de los Biznaga, todas las nuevas series de unidades y demás historias, pues creéis que no, han proporcionado a los fans de Orcos un montón de unidades nuevas. Pero, ¿cuál es el problema de un montón de unidades nuevas? Bueno, pues que había ciertos problemillas en cuanto a que había mucha gente que se estaba quejando de que, claro, las cajas de Biznagas, todas las opciones nuevas. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es del Fest. Las cajas de Biznagas que salieron eran muy interesantes, ¿vale? Las miniaturas eran nuevas, estaban bien, tenían las formas de combate cuerpo a cuerpo, etc. Pero, por ejemplo, las nuevas cajas que han sacado para los Orcos normales, las unidades, las escuadras tácticas, perdón, escuadras tácticas, escuadras básicas, pues los tenemos que los pobres no pueden hacer combinaciones de armas. O sea, van al 50% armados. ¿Cuál es el problema de ello? Yo no sé hasta qué punto, obviamente, cuando salga el códex de los Orcos, supongo que se lo van a aclarar. Les van a poner los puntos sobre las IES y podrán disfrutar. Pero, si nos damos cuenta, las cajas de Orcos, la infantería nueva, tienen el problema de que la mitad de ellos están armados con armas de combate cuerpo a cuerpo y la otra mitad están armadas con armas de disparo. Haciendo que te tengas que comprar, como mínimo, dos cajas para tener el 50% de, o sea, para tener la escuadra completa de disparo y la escuadra completa de combate cuerpo a cuerpo. Yo no sé si esto ha sido una estrategia de workshop, si en el nuevo códex van armados con armamento de su padre y su madre a correr, o les van a meter el 50% y entonces solo la mitad de ellos pueden disparar al alcance y la mitad de ellos pueden tener ataques extra en combate cuerpo a cuerpo, o como lo va a ser. No tenemos información acerca de que vayan a sacar nada nuevo de Orcos, quitando a lo mejor algún personaje. Esto es lo que van a hacer es tocar el códex y hacer que sea más eficiente, o supongo yo, o subiendo las cosas que nos usaban la eficiencia y bajando los puntos, y luego al revés con lo otro. Esto es lo que tiramos por aquí. Vale, lo último. Lo último serían los custodes. ¿Qué problema tenemos con los custodes? Pues básicamente no hay ningún problema, obviamente, es un ejército que está funcionando muy bien, es un ejército que se vende bastante bien. Es el ejército de Henry Cavill, o sea que ya sabéis cómo la acaba de pasar por aquí, que en cuanto salga aquí el señor y diga que los custodes son la hostia. El único problema que yo siempre le veo a los custodes es que están, por regla general, están fuera de esto, ¿cómo se llama? De esto. Esta caja, esta caja es una maravilla en ese sentido, para empezar una lista de ejército de custodes, esta caja, yo cada vez que intento mirar y demás historias en la web, la veo out of stock. Que eso no significa que siempre esté out of stock, sino que cada vez que lo miro, yo no sé si es que tengo la suerte de los cojones, está mal, no la encuentro y demás, y en ese momento, claro, me alegro de haber conseguido yo mi caja en su momento. ¿Cuál es el problema que tienen los custodes? Pues a día de hoy, el problema que tienen es que muchas de las listas usan miniaturas de Force Wall, que les han permitido poder usarlas en listas normales, ¿vale? Pero siguen siendo Force Wall. Y siguen siendo Precio Force Wall, Precio Force Wall no es Precio Force Wall nuevo, sino Precio Force Wall antiguo. Son miniaturas bastante viejas, bastante mal de detalles comparado con lo que saldrían las nuevas de resina, por la parte de la factoría, y a un precio elevado. Entonces, si sacan las nuevas al mismo precio que están las de Force Wall, pero de plástico, y con muchísimo más nivel de detalle, gracias a las nuevas tecnologías y demás historias, pues la cosa a lo mejor cambiará. Ahora, son conjeturas. Hasta ahora todo lo que he dicho son rumores. Tiene más sentido y tiene más fuerza que caiga la caja de Belial que todo lo demás que he dicho, ¿vale? Así que, por favor, tomadlo con un poquito de recelo. Lo que os estoy diciendo es lo que se está rumoreando por ahí, lo que se está leyendo en... iba a decir en archivos, en fanclubs y demás, y demás historias. Así que, pronto, si hay algún cambio o alguna variación, os la traeré al canal. Sin más dilación, gracias por haber llegado hasta aquí. Ha sido un placer, como siempre. Espero que os haya gustado. Por favor, si queréis cooperar con el canal, os invito a que lo primero de todo nos compartáis el vídeo si habéis llegado hasta aquí. Yo que sé, escribidme Venezuela. No, mejor, Argentina, que está más en trending topic y lo mismo el algoritmo se dispara en los vídeos. Compartid con la gente que le dé a esto, por si no nos conocen. Y, obviamente, si queréis apoyarnos, echad un vistazo al Patreon. Tenéis el enlace en la descripción. Hay un montón de contenido que estoy subiendo semanalmente. Esta semana tengo que ponerme a trabajar en ello, de hecho. Artículos que puede que os interesen, ¿vale? Que son completamente gratuitos. Si luego queréis más cosas, pues echadle un vistazo, bichadad al canal. Tenemos el canal secundario que voy a empezar a subir cosas. Y luego tenemos también, por favor, si tenéis redes sociales, seguidnos en las redes sociales que tenéis adentro. Y también en TikTok, si es que le dais a mucha a esa plataforma, para ayudarnos a llegar a los mil suscriptores. Y que podamos hacer directos también por esa plataforma, si es que os gusta más que aquí en YouTube. Gracias por todo. Un placer, como siempre. Y nos vemos en la siguiente. Happy working. Hasta otra.